En primer lugar, en la Secretaría el fin de semana estuvimos revisando todo el tema de la mochila segura. Cuando se creó esto en 2017, quienes revisaban las mochilas eran personal de la escuela y hubo denuncias, amparos y se le impidió a la Secretaría tener un programa obligatorio nacional porque se decía que esto iba en contra de los derechos de la intimidad de los niños y las niñas. Lo que nosotros estamos recomendando y haciendo desde que iniciamos con la responsabilidad en la Secretaría de Educación Pública es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela, porque hay quien dice yo puedo hacer la revisión de la mochila de mi hijo en casa y saber qué sale de la casa, pero nuestro interés, uno, es saber qué ingresa a la escuela y, dos, que hay padres de familia que no necesariamente revisan lo que ingresa a la escuela. Entonces, yo puedo estar seguro de lo que hago con la mochila de mis hijos, pero no sé si el de enfrente hizo lo propio. Entonces, tenemos una reunión con todas las autoridades educativas para revisar esto y poder hacer un programa también coordinado con la Comisión de Derechos Humanos para que tengamos total garantía de que esto procede y que respeta totalmente la dignidad de las niñas, los niños y los jóvenes.